Hoy me desperté con ganas de decirte que te amo Hoy quiero tomar tu mano y no saber a dónde vamos Hoy yo solo quiero ver lo que me quieras hacer Irnos al amanecer, no pensar más en volver Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Yo no quiero ser tu amante o cualquiera que alavantes Ni tampoco ser tu amigo, solo te quiero conmigo Sé que es loca la propuesta porque tú tienes tu rollo y estás feliz Yo solo quiero que sepas que puedes llamarme tranquila porque Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Si quieres nos vamos de aquí, donde quieras solo dime A la playa o al cine, yo te quiero para mí No es difícil entender, ojalá lo pueda hacer Me tienes rojo de amor, no me falles por favor Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Baby, te quiero aquí, solo pa' mí, tranquila conmigo Mmm, tranquila conmigo Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina